La piscina Piso Galdoso Esta es una cama principal, una pieza, este es el baño, los gabinetes. Esta es la otra pieza, la segunda pieza, con televisor, ventilador. O sea, estas dos piezas pueden tener un baño principal. Estas dos piezas pueden tener este baño. Esta es la sala comedor-cocina. Esta es la pieza principal, con vista a la piscina. Y esta es el área social. Y este es el baño principal. Este es el baño principal. Con la ducha. Y esta es la... Esta es la pieza principal. Tenemos la sala comedor, con los ventiladores. Esta es la cocina, con sinnevera, estufa. Esta es la nevera, casi nueva. Una beba. Y aquí tenemos la estufa, el agua. De la luz de afuera. Tiene horno microondas. Y horno para cocinar. Este es una oficina y comedor. Aquí tenemos la vista a la piscina. Y a la pieza principal. Y aquí está con una especie de oficina. Y aquí está el garaje. Este es el garaje. Aquí está la lavada-secadora. Microondas. Y aquí está la... La herramienta. También tiene una puerta de salida al exterior allí. este es el área de la piscina esta es la piscina, esta es la parte social aquí tenemos que dar para la cocina tiene haciador la piscina 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 Gracias.